El que te tumba la fequería, loco Real, 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 real Pani, Pani Lo duro duro, pa' Eso no me vuelvo a callar Pero tú sabes mi nombre Voy a comprarme una mansión Porque estoy cansado del bloque Papi, tú no te equivoques All you niggi, motherfucker Si tú estás haciendo chavo Pues yo estoy haciendo el doble Hablan de dinero tanto Pero yo no veo los cuartos Solo les veo hablando Mientras yo les piso al Lambo Tenemos a la mamá flipando Tenemos a los cueros contando Y tenemos a los duros en el bando La leche no está en la cocina La leche está en el sillón Porque le di dura a tu jeba Y me vine como un cañón El culo de tu jeba se monta a todo el mundo Parece una atracción Mis cueros tienen nada grande Que no le caben en el pantalón Los duros de Europa Los duros de Europa Los duros de Europa Los duros de Europa A to' esos pollitos Nosotros los vamos a hacer nuggets A to' esos palomos Los vamos a saltar to' los wrakkers Real nigga, real nigga, 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 motherfuckers Metiendo el dinero en suiza como blate Pa' mi acepta vos es arte En el barrio hay cash Never nigga credit card No compres el flow de mi talla Porque te quedas muy grande Como capuchino Estamos jalapeno Papi, estamos picantes Yo soy lo duro de Europa Tu nariz rota de la coca Yo con un cuero bebiendo muy moca Pa' ni que botella plota Me sube la nota Cojo esa nalgota Y le quito la ropa Queda rojota su dota Y luego a mi me llama otra Pani loco El Big Problem El que te tumba la fequería Big Problem Está motivado pa' todo Los duro de Europa Pa' allá, pa' acá La ruina pa' arriba Loco